¿Qué fue? ¿Se dejó? ¡Ahí está conmigo uno! ¡Hala, mierda! ¡Cuidado, Andre! ¡El Andre! ¡Ay, no se muere ese imbécil, locochón! ¡Toma, mierda! ¡Ay, muy divertido esa cosa! El Charger es el más divertido, es como un golfe. ¿Qué salió? No, bicho, bicho. No, bicho. ¡Le volteó suave! ¡Ay, no me mataron, weón! No, no te mata eso. No me mataron, pero le va a caer vida. Igual se están echando batiquiña y ellos se curó ya. ¡Puta, madre! ¿De verdad no le di? ¡Ay, de mierda! ¡Le di un golpe! ¡No lo ve, no lo ve! ¡No lo ve, no lo ve, no lo ve! ¡No lo ve, no lo ve! ¡No lo ve, no lo ve! ¡Vomite a Mitsu! ¡Buena, buena, 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 buena! Oiga, me buyeron ahora. Ya fuiste de Suarin. ¡Ay, de mierda! ¡Peleé! ¡Reboten a Mitsu! ¡Reboten a Mitsu! Ya, 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 está muerto. Vayamos por otro. ¡Hermano! Agárralo, agárralo, agárralo. ¡Agárralo, agárralo!